Muchas gracias Uy, uy, esto es cosa seria Y ahora sí, nos vamos a la cantina chicos solteritos Y todos, todos vamos a bailar Ay, ay, ay ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo amarme? Y me andaba buscando para enamorarme ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo amarme? Y me andaba buscando para enamorarme Esas caricias tuyas, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para enamorarme Esas caricias tuyas, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para enamorarme ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo amarme? ¿Quién me andaba buscando para enamorarme? Adiós, es tu corazón Es tu puro sentimiento Ahora el pueblo peruano está contigo ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo amarme? ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo amarme? ¿Quién dijo quererme? ¿Quién dijo amarme? ¿Quién dijo amarme? ¿Quién dijo amarme? Y me andaba buscando para enamorarme Ay, vida, vida Esas caricias tuyas, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para enamorarme Esas caricias tuyas, aquellos besos tuyos Fueron los culpables para enamorarme Vamos ahora, poco de sabor y color Solo te pido mi amor, mañana no quiero llorar Así como me buscaste, se está como soportar Solo te pido mi amor, mañana no quiero llorar Así como me buscaste, se está como soportar Y ahora sí, a gozar, con mucho cariño Para ti, Amanda Laura, siempre por Huancabelito Para la propia salida de Huancabelito, la orolla Para mis hermanos de Huayyay Pulín, carro de atasco Así, así, dale, dale Esa vueltacita, esa vueltacita Esa vueltacita, esa vueltacita Para Alicia Caray, con Huancabelito, todo lo vive Ñeey Ñh, 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 Ñh Ñh, 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 Ñh Vamos, Gladys Así, así, esa vueltacita Entonces seguimos pasando por Argentina, chicas, chicos La voz sexual del güey no moderno